hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy en este vídeo como cada semana aquí les voy a mostrar lo que es el nuevo circular que vamos a tener para la tienda de walgreens este circular aún no está vigente este circular va a estar vigente para la siguiente semana que es febrero 9 a febrero 15 se ve que es una muy buena semana y más porque vamos a hacer recibir excelentes cupones si usted no ha visto el vídeo donde les muestro los cupones que vamos a recibir pase a verlo ya que vamos a recibir buenísimos cupones más aparte vamos a tener lo que es el evento de la belleza en walgreens que nos indica si gastamos la cantidad de 25 dólares en este productos de belleza nos van a rebajar o nos van a regresar más bien 7 mil en puntos esperemos este estar preparados también para esas ofertas ese evento comienza el día 13 y va a terminar el día 15 así es que pues bueno vamos a ver qué nos está preparando walgreens para ese evento de liquidación por acá tenemos las ofertas de la semana aquí nos indica que estos productos de la hacks van a estar por 99 centavos por aquí los productos de la hizo dice que van a estar a compra uno y uno nos queda gratis creo que el precio de esos productos los más económicos creo que son como de 3 99 si no me equivoco puedo estar equivocada pero por aquí también nos dicen que vamos a tener un cupón y un dólar de descuento en la compra dos es que puede ser aquí una buena oferta los pistaches es van a estar a 5 dólares y 99 centavos todavía estaba un poquito caro el precio por acá vamos a tener productos para la fecha de san valentín con un 25 por ciento de descuento esto puede bajar más que traten de esperar eso a que baje más en los productos por acá tenemos lo que es la soda van a estar a 3 por 9 99 básicamente si lo divide pues ahí le quedan a 3 99 3 33 perdón 3 33 cada producto tenemos lo que es el persil también y los productos de el snuggle dice que van a estar a 4 99 para el persil viene cupón de 2 dólares también así es que nos queda 2 99 un producto que creo que nos va a quedar gratis y si no que hasta con ganancia van a estar estos productos de el almay y el reblo nos dice por aquí va a ser una oferta súper buena ya que estos productos pues son de la belleza y van a los vamos a poder incluir en los productos de o más bien en la oferta que va a comenzar del día 13 al día 15 por aquí nos dice que van a estar los productos compra uno y uno le va a quedar a mitad de precio y también nos está indicando que cuando compramos la cantidad de dos productos nos van a regresar un registro de 5 dólares hay infinidad de productos de los que ustedes pueden comprar yo les hice una oferta o más bien hice un saque unas cuentas con los productos estos de la de los ojos las sombras de los ojos es el precio que me acuerdo del almay cuestan el precio de 6 99 bueno por ejemplo y miren si compramos la cantidad de 2 1 no lo cobran a 6 99 el otro no lo cobran por 3 49 en dos son ahí la cantidad de 10 dólares con 48 centavos para esos productos de los ojos de la ome se van a recibir cupones de 2 dólares para poder usted utilizar dos cupones se paga la cantidad de 6 48 recibe 5 dólares en red si word usted lo puede pagar con puntos si usted gusta haciéndolos por 148 si lo divide entre los dos nos quedan a 74 centavos cada uno pero si esto lo mete a lo de la venta de la belleza le va a quedar gratis con ganancia y también para productos de los ojos más bien productos de la ome perdón hay un cupón para labial de un dólar para productos de la cara de 3 dólares y para productos de los whites este 3 descuento en la compra de 2 para los productos del revlon también pienso que vamos a poder sacar productos gratis y más si si llega a estar imprimiendo todavía la catalina de los productos específicamente de los labiales que les hemos les he mostrado estos últimos días si llega a estar imprimiendo la catalina todavía cuando usted gasta la cantidad de 15 ahí va a ser ofertas súper buenas ya que para los productos de los labios viene cupón de 3 dólares para productos de la cara vienen cupón de 3 dólares también si usted quisiera comprar del ome ahorita me acuerdo del precio del ome de productos de la cara viene cupones este como le digo de 3 dólares los que me acuerdo ahorita del precio cuesta 9 99 vamos a suponer que vamos a comprar de esos o el segundo no lo cobran a mitad de precio o sea que nos queda por 4 99 sumando ahí las cantidades de los dos nos quedan por 14 98 como vienen productos de la cara de 3 dólares se van a ocupar dos son 6 dólares de descuento ahí pagamos la cantidad de 8 90 recibimos 5 dólares en este reward haciéndolos por 3 98 si se dividen entre los dos nos quedan a 1 99 cada uno pero como les digo si lo mezclamos con los puestos de esta oferta de la belleza productos por seguro gratis aquí en estos del ome y el revlon vamos a ver qué más tenemos por aquí otra vez esta semana todavía sigue este especial o este cupón más bien de que si usted gasta 20 dólares le van a dar 10 veces más en puntos de everyday points o sea que si usted gasta la cantidad de 20 dólares le dan como 2 dólares en puntos todavía sigue por toda la semana así es que esté súper bueno aquí esta oferta para sacarle doble provecho combinándolo con el de la belleza para acá para el palmolive dice que nos va a quedar a 49 centavos después de utilizar utilizar un cupón de 50 centavos que viene para este producto otra oferta que siempre como saben me gusta aprovechar son en las bolsitas aquí de la marca nice tienen el precio de 279 cuando usted compra una a ese precio dos le van a quedar gratis o sea que cada una al final le viene quedando a 93 centavos otra buena oferta por acá tenemos en los productos estos del aluminio y los platos están al precio de 99 centavos este límite que usted puede comprar son cuatro y para que se los den a ese precio tiene que darle escanear a los cajeros este el circular o también puede mandar un cupón que mandan a la aplicación de wales por aquí para los productos del air wake nos dice que están a compra uno yo no nos queda a mitad de precio también dice que viene cupón de un dólar de descuento en la compra de dos ahorita traten de imprimir ya que cuponen en cupones punto com creo que todavía está vigente para imprimir es de 5 50 en la compra de dos si no me equivoco así es que mejor impriman esos cupones por acá tenemos algunos alimentos el huevo es mejor comprarlo cuando es compra uno y uno gratis ahorita tenemos compra uno y uno a 50 por ciento de descuento el azúcar a 1 99 por aquí este alimentos para esta pasta del bar y la vamos a recibir cupón de un dólar creo que en la compra de cuatro así es que en verdad pues no es muy mucha mucha oferta aquí en la agua este van a estar a 2 por 4 99 básicamente nos quedan como quedó 50 al paquete más o menos vamos a ver qué más tenemos por aquí aquí hay más alimentos para que estés ustedes vayan viendo lo que ustedes necesitan vayan preparándose con sus cupones como les digo siempre igual que nos da sorpresas con nuevas ofertas y nuevos cupones por acá tenemos este dice que en la compra de estos productos cuando se compra dos le van a dar una tarjeta de regalo de 10 dólares para algunas veces hay este hasta de 15 dólares tarjetas así es que pues puede combinarlas ahí también por aquí tenemos a fotografías vamos a buscar acá más ofertas por aquí hay medicamentos vamos a ver por aquí tenemos para este va a venir cupón también de tres dólares esperemos que nos pongan reembolso en seis bienestar a veces el reembolso de tres dólares puede ser que saquemos gratis este producto también por aquí vitaminas por acá me estoy pasando compra uno y uno nos queda gratis por acá tenemos compra uno uno nos queda a mitad de precio vamos a ver dónde hay más ofertas por aquí aquí están estos productos voy aquí un poquito de espacio para que se pueda apreciar si es que necesita algo para estos productos la oferta nos dice del cresc 399 compra dos y recibe cuatro dólares en reti word ahorita no creo que cupón para esos productos el que tenemos en la aplicación de cinco dólares vence el día 8 así es que no se va a poder apreciar a no apreciar utilizar aquí otra oferta que creo que nos puede quedar a buen precio también es esta del colgate miren la oferta nos dice gasta 10 dólares y recibimos cinco dólares en puntos básicamente y nos rebajan la mitad para esa oferta usted no va a poder pagar con puntos porque dice la palabra gasta spend pero este tenemos cupón de un dólar para el enjuague bucal cupón de un dólar para este la pasta y el cepillo dental esos cupones están digitales y también creo que todavía están para imprimir en cupones puntocom y también se recibieron este fin de semana si es que trate de imprimirlos o algo si es que no los tiene por aquí tenemos estas ofertas aquí tenemos la oferta de l'oreal estos son buenos productos también para meter a lo de la belleza estos nos van a quedar al final de todo después de utilizar un cupón del libro de wallerings de dos dólares y cupón digital no digital perdón cupón de papel que vienen los periódicos de cuatro dólares nos quedan a dos dólares o a un dólar cada uno pero si lo apuntamos para productos de la belleza y puede ser buenísima oferta también en cambio aquí el garnier nos dice compra uno y uno nos queda a mitad de precio para también viene cupón de cuatro en dos también para estos productos viene cupón de cuatro en dos al final nos quedan a tres dólares o uno cincuenta cada uno si se combina para producto de la belleza o cupón con cupón de la belleza puede ser buena oferta también ahí los nexus y la beauty en planet gasta 20 recibe 10 dólares en puntos para estos productos del cabello también van a venir cupones así es que hay que prepararnos por acá el único cupón que yo no mire es este yo no mire cupones del chic no sé si vayan a ser regionales o probablemente este no no mire la foto pero aquí no dice que haber en cupón probablemente sea digital pero dice que gasta 15 y nos van a dar tres mil en puntos por acá también para estos productos nos indicaba que había un cupón también ese yo no lo mire probablemente venía este en otro libro y aquí nos dice gasta 15 recibe tres mil en puntos por igual una oferta que no es buena está en estos productos este gasta 25 y le damos cinco mil en puntos es mucho a gastar y aparte dice compra uno y uno nos queda a mitad de precio para productos de la cara compra dos y el tercero es gratis aquí hay más este cosméticos compra uno uno a mitad de precio aquí en los este pinturas de uñas gastado se recibe 4 el oréal el maybelline esos productos compra uno y uno a mitad de precio en realidad creo que de ofertas de cosméticos nada más la que les mostré en la parte de arriba suena mejor aunque para estos productos también vamos a estar recibiendo cupones vamos a ver por aquí los pañales gasta 25 te damos cinco mil en puntos van a estar este cupones digitales de tres en dos para esos productos vamos a ver aquí qué más esta oferta les recomiendo mejor hacerla esta semana ya que tienen el mismo precio de dos por 12 pero en cambio esta semana que tenemos vigente nos están regresando cinco mil en puntos así es que trate de aprovechar también esta semana y hay muchos en liquidación que están dando los puntos si usted no ha visto mi vídeo de esas cosas que les compartí trate de verlo para que pueda aprovechar esta semana el oréal aquí nuevamente compra uno y uno nos queda a mitad de precio los tintes del cabello también para esto va a venir cupón de cinco en dos y esto cuenta para lo de la belleza también así es que si le interesa pues pueda este comprar eso para los productos de la me hammer dice compra uno y uno nos queda gratis para esos hay cupones ahorita para imprimir en cupones punto com de un dólar así es que pues puede tratar de imprimirlos también para que los guarde para esta semana y bueno mis amigos pues esto es todo lo que viene en este en este circular como les digo se ve que vienen muy buenas ofertas así es que hay que irnos preparando también para ver qué vamos a comprar déjenme saber cuáles ofertas son las que les interesaron más a ustedes que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós